Soy William Víquez, Grupo Electa, tenemos ya 30 años de estar al servicio del pueblo de Grecia. Sí, para nosotros desde que Paleatrón está, como dicen, activo, desde su inicio nosotros hemos colaborado y nos ha encantado y me siento muy contento de colaborar con ellos y siento que la función que ellos hacen es demasiado y más bien invito a mucha gente para que participe en esta actividad. Sí, bueno, aquí nosotros lo hacemos conjunto, por mes, por semana, recorremos todos los empleados que colaboran y parece mentira, aunque sea un poquito, un granito de arena, cada uno, 1.500 colones y al final de año es bastante y nosotros aportamos, de lo que ellos aportan, nosotros aportamos el doble a través de ellos o más, pero eso nos rende muy contentos de colaborar y la función que hace Paleatrón para nosotros es lo máximo. Es decir, que colaboren un poquito, lo menos que pueda dar es una gran ayuda para ellos y eso es de gran, o sea, es un beneficio para todo el pueblo. Yo sé, tengo testimonio de las ayudas que ustedes han dado, de las ayudas, y eso es para mí, yo soy testigo del aporte que ustedes han dado durante muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!